Con su venia, diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados, medios de comunicación, público en general, buenas madrugadas. El día de hoy estamos reunidos en nuestra última sesión del año 2020. Es el último día del año y nos compete votar la ley de ingresos de Chiapas. En este recinto legislativo. Espacio desde donde debemos elevar la voz para todas y todos los ciudadanos. Por ello, la votación de hoy es un paso esencial que debe exigir nuestro análisis a profundidad. Hoy este Congreso cumple con su deber y ya no contempla una actualización en cuanto al aumento del predial y ya tampoco contempla el cobro de agua en las escuelas de todo el Estado de Chiapas. Ya que este Congreso no puede permitir el aumento en estos tiempos de crisis económica que estamos viviendo en nuestro Estado. Que desde el PRI no estaríamos dispuestos a respaldarlo. Es por lo que hoy votaremos a favor porque todos sabemos que la situación económica de los mexicanos en general es compleja y en Chiapas aún es peor. La llegada de la COVID-19 puso una estocada a miles de familias que han vivido un año difícil. La crisis económica es real y está a la vista de todos. Por ejemplo, Tuxtla Gutiérrez, la capital de uno de los estados más pobres de este país, tiene tan solo en el primer cuadro de la ciudad cientos de locales en renta vacíos y que son parte de una muestra de la dura realidad que enfrentamos. Se trata de espacios que tiempo atrás fueron pequeños comercios y que se vieron en la necesidad de cerrar por la falta de circulante y por la imposibilidad de sostener los sueldos de los empleados y los pagos de las rentas y de las mercancías. Hoy, como coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI en este Honorable Congreso del Estado, invito y le solicito también a todos los presidentes municipales de todos los municipios que integran nuestro estado de Chiapas y que también estén en contra de este aumento al predial y del intento por regresar el cobro de agua a las escuelas, que también terminará cayendo tristemente sobre los hombros de los padres de familias. Y por eso los comino a todos a la reflexión y a ponerse del lado de la gente, ya que entre nosotros como Chiapaneco nos debemos de apoyar. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. 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 Gracias.